¿Qué pasa con las anguilas? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las anguilas. La palabra anguila proviene del latín anguila, y este a su vez de anguis, que quiere decir serpiente. Lo cual tiene sentido porque parece una serpiente. Pero no te dejes engañar, como en el video pasado de las hienas, no todo lo que parece perro es perro, chúpate esa perro. Tampoco no todo lo que parece serpiente es serpiente, chúpate esa perro. Las anguilas son en realidad peces. Algunos piensan que las anguilas eléctricas son anguilas, pero esto no es verdad. En serio, las anguilas eléctricas son peces cuchillo. Ahora podemos completar la idea en que no todo lo que parece anguila es anguila. Por eso como regla general nunca te dejes llevar por las apariencias, y eso también aplícalo a tu vida diaria. Como cuando quieres conocer a alguien a quien solo has visto por una foto que se tomó desde arriba. Cuando veas que alguien te hace eso, mándale un mensaje y dile, pon una foto pasaporte, no sea basura. Hay más de 800 especies diferentes de anguila que están distribuidas en mares, ríos, lagos y estanques. Sigue leyendo para saber más datos interesantes sobre... Ay, me olvidé de borrar esa parte. Dependiendo de la especie, las anguilas pueden medir entre 10 centímetros y hasta casi 3 metros de largo. Aunque parecen serpientes, sus cuerpos generalmente no tienen escamas y son lisos. Tienen aletas en la espalda y en la punta de la cola, y generalmente tienen cabezas puntiagudas con dientes afilados. Las anguilas que viven en las profundidades del mar suelen ser grises o negras. Las que viven en áreas tropicales tienen patrones y colores brillantes. Algunas anguilas que viven en lugares de agua dulce, como estanques, ríos y lagos, viajan al agua salada de los océanos y mares cuando están listas para reproducirse. Sin embargo, muchas anguilas viven en agua salada en todo momento. Hay anguilas en todo el mundo, y generalmente prefieren vivir en el suelo fangoso o arenoso del río o el océano donde viven. Por eso, si estás nadando y sientes como que una serpiente te rosa las piernas, pues no estás nadando, estás caminando bajo el agua. Si ya te diste cuenta que no estás nadando, tranquilo. Las anguilas no son generalmente peligrosas a menos que sean provocadas o se sientan amenazadas. La mayoría de las mordeduras de anguila que se hayan reportado son el resultado de buzos que meten sus manos en grietas para ver que hay adentro. Así que si no eres un buzo curioso que mete su mano donde no debe, vas a estar bien. Ah no, mira, a este la anguila le arrancó un dedo por estar tomando fotos. Mejor ten cuidado. Y si eres hombre, mejor no nades sin calzoncillo. Las anguilas son carnívoras. Se alimentan de una variedad de animales como gusanos, caracoles, ranas, camarones, mejillones, lagartijas y otros peces pequeños. Generalmente buscan comida por la noche. ¿Por qué? Pues no sé por qué será. De repente son románticas y les gusta comer bajo la luz de la luna. Algunas de las anguilas más comunes son el congrio y las anguilas morena. Hay más de 100 tipos diferentes de congrios y viven principalmente alrededor de las costas atlánticas de América del Norte y Europa. La anguila morena es la anguila más extendida en el mundo y todas las especies viven en mares tropicales. Habitan en aguas poco profundas y se pueden encontrar en grietas entre rocas o arrecifes de coral. Sí, ahí donde te muerden. Estas son las anguilas que normalmente comen los humanos. No por venganza, sino porque dicen que son un manjar. Pero también hay quienes comen anguilas de río como las anguilas espinosas y las anguilas huellas de neumáticos. Sí, así se llaman esas anguilas. ¿Por qué será? Pregúntale, de repente es mecánica. Solo digo. ¿Ustedes saben cuál es el único pez que pare gritando? El congrio. Porque pare con gritos. No por venganza, no por venganza, no por venganza. ¡Súrganza! ¡Súrganza! Gracias.